Hola amigos de Autonics México, sean bienvenidos a nuestro nuevo video tutorial que se presenta la serie CT. Comenzaremos analizando las principales características de este equipo. Sus principales funciones son, función seleccionable de contador o temporizador, conteo de objetos y medición de longitud y conteo por lotes. También es compatible con sensores PNP y NPN. Como podemos visualizar en el panel frontal, podemos observar que tenemos un display para el valor de proceso, que es el punto número 1. En el punto número 2 tenemos un display para el valor de ajuste, que es el valor de control. Tenemos en el punto número 3 el bloqueo, indicador de bloqueo. En el punto número 4 el indicador de operación como contador. En el punto número 5 tenemos el LED que es TMR, que indica la operación de temporizador. En el punto número 6 si tiene un preset, dos presets, ahí se muestra el cambio. En el punto número 7 tenemos la salida 1 y salida 2, dependiendo cuantos presets tengamos en el equipo. Punto número 8 tenemos el botón de reset. Punto número 9 tenemos el botón de MT, que es el tipo de modo para la programación. Y el punto número 10 son las teclas de selección. Con este equipo podemos tener diferentes tipos de entrada, como lo es la entrada de interruptor, que es por contacto seco o con voltaje. También lo tenemos con sensores con salida NPN o PNP, o lo que es el sensor rotativo, que es lo mejor conocido como encoder. Y esto lo podemos observar en la ilustración siguiente. Aquí podemos ver tres imágenes donde se muestra cómo conectar los diferentes tipos de entrada. Ahora tenemos los tipos de salida. Podemos tener salida de contacto de relevador, de estado sólido. Bien, comenzaremos programando el equipo CT6S. Para poderlo programar, tenemos que presionar la tecla MD por 3 segundos. Presionamos la tecla, entra al grupo de parámetros número 1. Para poder entrar, necesitamos presionar de nuevo la tecla MD, solo un pequeño pulso. Entramos en este modo, es para seleccionar cómo va a funcionar el equipo, como temporizador o como contador. Seleccionamos el modo temporizador, presionamos la tecla MD y automáticamente nos cambia a otro parámetro. En este parámetro es el rango de tiempo, como lo muestra en la ilustración siguiente. Como podemos observar, vemos los siguientes rangos de tiempo que tenemos. Nosotros seleccionaremos para más factible el de segundos. Seleccionamos y nos cambia el parámetro de modo de ascendente o descendente. Para seleccionar, presionamos la tecla MD. Ahora el parámetro que nos da es el modo de salida, cómo va a funcionar la salida después de que llegue el tiempo establecido. Tenemos diferentes tipos de modos de salida, como lo vemos en la tabla siguiente. Nosotros comenzaremos con el modo ON, que es el más sencillo y más usual. Después nos brinca el parámetro del tiempo de salida que va a durar activa. Aquí tenemos 0.01 segundos y esto va a durar activa la salida. Si queremos un poco más de tiempo, la activamos en un segundo y ya la salida se quedaría activa en un segundo. El siguiente parámetro es el tipo de señal de entrada. Tiene, ahorita lo tenemos establecido como PNP, pero para poderlo modificar tiene unos pequeños bornes de parte interna. Como lo podemos observar, es un pequeño seleccionador donde podemos seleccionar el PNP o NPN. Esto lo mostramos en la ilustración siguiente. En este parámetro observamos que es el tiempo de entrada de la señal. Es decir, el ancho mínimo de la señal es para la entrada de inhabilitar o resetear el equipo. Aquí lo tenemos en 20 milisegundos. Lo podemos cambiar a 1 milisegundo. Esto es lo que dura la entrada para que se resetee el equipo. El siguiente parámetro que tenemos es para el modo de bloqueo. Tenemos tres modos de bloqueo. Bloqueo apagado, bloqueo 1, bloqueo 2, bloqueo 3. El bloqueo 3 es el bloqueo de botones reset y botones de selección. El bloqueo 2 es para los botones solamente de selección. Y el bloqueo 1 es para solamente el botón de reset. Lo siguiente que debemos hacer es las conexiones como lo muestra la ilustración siguiente. En el pin 4 y pin 5 va la alimentación del controlador de 100 a 240 volts de corriente alterna. En el pin 1, pin 2 y pin 3 es las salidas de control del relevador. Pero solamente sabremos la salida normalmente abierta. Donde el pin 2 es el común y el pin 1 es el normalmente abierto. Enseguida veremos que en el pin 6 es la entrada del sensor. Pin 8 y pin 9. El pin 8 es 12 volts de corriente directa. Pin 9 es el 0 volts. Del 0 volts tomaremos el común para la lámpara piloto que conectaremos. Comenzaremos haciendo una pequeña prueba con nuestro equipo temporizador. Para ello hemos colocado una lámpara piloto y un sensor que dará inicio al temporizado. Este sensor es un capacitivo PNP. Ahora veremos los parámetros de programación preestablecidos. Para ello, logramos al grupo 1 al tipo de temporizado. Seleccionamos. Los segundos van a ser en números enteros. Va a ser incremental el conteo. La salida va a ser 11.1 como ya lo hemos checado anteriormente en la tabla. Después, la salida se va a quedar activada a 2 segundos. El tipo de entrada es PNP y el pulso de reset es de 20 milisegundos. Bloqueo está apagado y pulsamos MD por 3 segundos para regresar el inicio. Nosotros, para el punto de control o el set point hemos colocado 5. Reseteamos y comienza a contar. Reset. Cuenta 5. La lámpara piloto se queda encendida 2 segundos. Ahora damos reset. Iniciamos. Hasta que soltemos el sensado, comienza a contar. Aunque lo leemos, aunque el sensor sense, no detiene el conteo. Es dependiendo de la configuración de la salida y la entrada que tengamos. Bueno, de mi parte sería todo. Un gusto y espero verlos más pronto en los siguientes videos de Autónix México. Gracias. 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 Gracias.